Relos de campana, tócame las horas para que despierten las mujeres todas Porque si despiertan todas las mujeres irán recobrando sus grandes poderes Relos de campana, tócame deprisa para que despierten las sacerdotisas La que invoca el agua, la que invoca fuego, la que invoca tierra, la que invoca viento Relos de campana, tócame las horas para que despierten las mujeres todas Relos de campana, tócame deprisa para que despierten las sacerdotisas